Música 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 Ok Esto es cualquier cosa ¿Qué le pasa a Darwin? A la mierda, a un gato Mira, mira, mira ¿Qué es un gato la acaricia y recargo, boludo? Tecnología, viejo A la mierda Que roba kills de mierda que sos Te quiero ayudarte Por puta Toma, toma Toma, Miki otra vez lo mismo Cuidado, Wampi, cuidado Pero la conferencia Pero cuidado, Wampi, pero cuidado ¡Ay, los pinter! No, me estás jodiendo Doc, sos un boludito Míralo, Doc ¿Qué estás haciendo? Mirándome Me cago en ustedes Le disparo al couch No 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 Me cago ¡No, Patricio! ¡Ah, viene un cangrejo! ¡No, no se puede empujar, idiota! ¡No, no se puede empujar, idiota! ¡Ah, sí, pero pensé que se puede matarlo! ¡Sos estúpido, te lo deje veinte veces! ¡No, no, no, no! ¡Pero dale, gato de mierda! Soy un enano. ¡Cómo que un enano! ¡Es mi venganza, Spanky! ¡Mickey Mousey! ¡Ah, me cago! ¡Ay! ¿Mato a Mickey Mousey? No, lo maté, caramba, lo mató él, pero... ¡Ahí te cojo! ¡Va a dudar a Couchy! ¡Muévete! ¡Muévete, puta! ¡Ah, no, para acá no es! ¡No, Dot! ¡Sos un boludito! ¡Para, boludo! ¡Voy a saludar a Couch! ¡Para, guapi! ¡Couch! ¡Escuchame, Couch! ¡Respira, boludo! ¡Vení, Couch! ¡Hola, gente de YouTube! ¿Cómo están? Salió el exorcista, boludo, pero bueno... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Estoy con una pistola ya! ¡No tengo balas! Te recomiendo el cuchillo, bro, es muy bueno. Hay distancias cortas. ¡Che, si me dejan de disparar me cago en ustedes! ¡Che, ey! ¡Me cago en ustedes, boludo! ¡Muera, zombies! ¡Toma! 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 ¡Para, boludo! ¡Para, boludo! Che, Couch me está haciendo daño, creo. ¡Fue la ciudad, boludo! ¡Me hace mierda! Cinco minutos después ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ada, mierda! ¡Muera, no! ¡No! ¡No! ¡La puta madre! ¡Ven ahí, Couch! ¡Vamos, los pibes! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, por acá, por acá! ¡Quiero subir, quiero subir, quiero subir! ¡Chinguen a su madre, cabrón! ¿Cuándo busco? ¿Por qué yo estoy atrás si ustedes adelantan? ¿Cómo arrancó esto? ¡Eh! Bueno, pará, que me juro. ¡Que pará! ¡Sero, boludo! ¡Se quitan la vida entre ustedes! ¡Uh! ¡Qué tenebrazo! ¡No, una mierda! ¡No, una mierda! Así viene un ciego, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena reflexión! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡No, chicos! ¡Qué miedo! ¡Ah, no podés saltar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que me da miedo! ¿Quién es ese, boludo? ¡A ver si tuviera Couch! ¡Eeeeh! ¡Ele hicieron ajones! ¡Ele hicieron ajones! ¡Ele hicieron ajones! ¡Déjame ver, Doc! ¡Tu cabeza es enorme! Che, como que Couch está medio callado, ¿no? ¡Pff! ¡Eh, sí! ¡No, Doc! ¡No, Doc! ¡Sos boludo! ¡Sos boludo! ¡Para qué le peor! Quería haberse reaccionado. Quería haberse estado bien, boludo. ¡Ahora siguen a su botiquí! Che, todo muy lindo, pero... Mejor, boludo. Por fin tenemos un descanso. ¡Uy! No, tenías que abrir tu boca, boludo. ¡Otra vez llevar...! ¡Uy! ¡Soltame, cerdo culiao! ¡Boludo! ¡Me buggeé! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Mala ahí! ¡Ah, Don Cangarejo! ¡Está muerto! ¡Uy! ¡Cúbrame, cúbrame! ¡La concha de tu...! ¡Chay, si me cubren! ¡Nah! ¡Dejate de joder! ¡Doc! Vamos para acá, para allá están las otras dos. ¡Dale, Doc! ¡Llévala, llévala! ¡Cúbrame, Doc! ¡Cúbrame, Doc! ¡Cúbrame! ¡Couch también los cubre, boludo! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡En el piso los cubre! ¡Dejen a Coach atrás, no importa! ¡No! ¡Nunca! ¡Dejo a un amigo atrás! ¡Coach! ¡Muévense, hijos de perra! ¡Revilo! ¡Te lo cubro! ¡Arriba, arriba todavía! ¿Por qué están todos tan bajos de vida? ¡Porque así es la vida, bro! ¡La vida, una lendeja! ¡No la toma, no la deja! ¡No! ¡Indiana! ¡Ahí arriba! ¡Indiana, soy tu fan! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Me paré! ¡Ah! ¡Carajo! ¡No! ¡Ah! ¡Era bait! ¡Era bait! ¡Era bait! ¡Era bait! ¡Me retraleado! ¡Hola, Indiana Gómez! ¿Cómo andan? ¡Indiana cajones, boludo! ¡Está listo para escapar! ¡Eh, guay, guay, guay! ¡Escapamos, escapamos, escapamos! ¡A la mierda! ¡Jajaja! ¿Qué carajo? ¿Qué hicieron? ¡Va a colapsar! ¡Vamos! ¡Toma el consejo! ¡Toma el consejo! ¡Toma el consejo! ¡Corre, guapi, corre, guapi! ¡Carajo, boludo! Hay que escapar, gente. Hay que escapar. ¡Corran, corran, corran! ¡Nooo! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Por acá, por acá! ¡Una witch! ¡No, no, no! ¡Sos un pelotudo! ¡Toma tu madre, cago! ¡No! ¡No sos un pelotudo! ¡Dale, que estás viniendo! ¡Dale, que estás viniendo! ¡Corre, corre! ¡Carajo! Puta madre, pensé que me iba a aplastar. ¡Aaah! ¡No mames! ¡Casi me cago del susto! ¡Che! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Che, cúrame, cúrame! ¡Nooo! ¡Se cayó! ¡Ah, mira, por acá! ¡Vamos! ¡Pero parece que hablo en francés, boludo! ¡Carajo, boludo! ¡Perdimos al pro! ¡Por acá, por acá! ¡Corran, muchachos! ¡Corran! ¡Ah, en la salida! ¡En la salida! ¡Vamos, Doc! ¿Pero está todo? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Eso fue todo! ¡Che, qué campaña de mierda! ¡Pero encima! ¡Usted es un puto de puta, boludo! ¡Me lo robaron, Kermain! ¡Todo! ¡Eso era hoy! ¡HOY! ¡Se cae de risa! ¡Ah, no, no, no! ¡Eso era hoy!